Si no sabes aplicar tu base, el corrector, el contorno, no sabes lo que es un blush, no sabes lo que es un primer, quédate porque esto es nivel principiante para las que no saben nada. Ya mi querida está preparada para recibir todos los productos. Si quieres ver ese tutorial de Skincare antes de maquillarte, entonces ve a ver lo que te lo dejé en el video anterior. Primer paso, si tienes poros muy abiertos, aplica un primer que te ayude a disimularlos y lo vas a aplicar en las zonas donde tú creas que los tienes más abiertos. Normalmente es acá en esta zona, aquí como que en la zona T y un poquito en la nariz, ¿ok? Miren, él es bastante, bastante denso y con tus deditos vas a hacer como cierta presión entre la nariz y esta parte aquí para que esta cremita penetre en tu porito y se vayan como disimulando y te vaya dando una uniformidad en la piel. Ok, miren cómo, qué efecto da ese primer, yo lo amo muchísimo. Hay que difuminarlo bastante porque le queda así como un poquito blancuzco, pero luego, miren qué efecto da. Si tú quieres que hasta tus pecados se te oculten, mi amor, usa esta base que es de alta cobertura, que es de la marca de Chiclan, mi amor. Te deja que no se te ve ni una mancha, entonces vamos a aplicar de a poquito y si necesitamos más, le aplicamos más. Vamos con una esponja húmeda a difuminarlo. Esponja húmeda, no mojada. Si tienes mucha pigmentación en tu ojera, vas a utilizar un corrector uno o dos tonos más oscuros que tu piel para neutralizar las manchitas. En este caso voy a utilizar este porque no tengo muchas, pero si tú tienes, sigue este tics. Con una esponjita húmeda comienzas a difuminar de toquecitos para que se difumine muy bien. Vamos con el contorno. Como eres principiante, no lo vayas a aplicar directamente en la piel. Utiliza una brochita, lo pasas por aquí y de toquecitos desde esta parte aquí, este huesito, vas a comenzar a puntear. Y en las partes donde tú quieras hacer sombrita. El blush también lo vas a utilizar de la misma forma y va sobre el contorno aquí en los pómulos. Un poquito en la nariz y un poquito aquí. Corrector un poquito más claro para iluminar esta parte aquí, si tú quieres, si no lo dejas así, aquí, aquí y en la barbilla. Sellamos todo con polvo suelto, todo el maquillaje para que se fije más. Y listo, mis chicas. Déjame saber en los comentarios qué tal te pareció este tutorial nivel principiante. Incipiente